Aquí 09, adelante, adelante Empezó en la ciudad de Tijuana Con el cartel de los Arellano Después se fue para Sinaloa Juliaca le brindaba la mano Se enclicó y se bajó su pistola Cuando apenas tenía 18 años Así es como comienza la historia Del mini con los hijos del Chapo Sus acciones lo fueron llevando Poco a poco hasta llegar arriba Secretario y haciendo mandados Encargado de radios y líneas Luego por su valor lo nombraron Jefe de plaza y le dieron clica Como el rápido al mini apodaron Por su estilo y reacción defensiva No le temen ni a los más malditos Darles guerra es lo que más les sabe Reventándoles casas y puntos Esa fue su estrategia y la clave La chapiza trae muy buen equipo Lanza cuetes también antitanques R15 y cuernos de chivo Lanza papas, quemedos y barret Minimiti armas de todo tipo Y en blindadas patrullan las calles Brazo armado de los herederos En acción siempre va por delante Donde quiera tiene pistoleros Protegiendo las plazas del cartel Es muy bravo, no conoce el miedo Nació muy belico el comandante Y aunque lo anda buscando el gobierno Cero nueve es en fiesta lo grande Los chapitos ordenan y mandan Y el niño es quien se avienta los jalés No le gusta pasarse de lanza Solo pagan los que son culpables Se amerita el perdón les da chanza La justicia siempre por delante Un saludo al flaquito en Tijuana Julio gana la orden compadre Han querido agarrarlo y matarlo Le han mandado marinos y guachos Cero nueve tiene sus punteros En caliente reportan el dato Para cuando llegan ya se fueron O los topan echando balazos El mini trae puros enriplados Con la escuela y bandera del Chapo Su poder quedó bien comprobado Con los hechos del culiacanazo Copiado, copiado, buen trabajo, chavalones Día de la escuela y abuelo Y no va a ver Día de la escuela y abuelo Coopiado, tío, cofíado, juega y abuelo